La presidenta municipal de Huétamo, Michoacán, Dalia Santana Pineda, fue detenida en las primeras horas de este jueves tras cumplimentar dos órdenes de aprehensión en su contra por su presunta relación con los delitos de homicidio calificado y extorsión. Según investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, la alcaldesa de Extracción Priista ordenó el asesinato de Antonio Granados Gómez el 9 de abril de 2013, a quien identifican como su compadre, con el cual mantenía diferencias de tipo personal. Fue citado con engaños en un restaurante de comida china, el Benzi, ubicado en la avenida Madero Sur, número 96, de la colonia San Antonio Tomatlán. Ahí llegó uno de sus cómplices, quien aprovechó que el ofendido se encontraba desayunando, le disparó en varias ocasiones privándolo de la vida. En el lugar fueron recolectadas varios casquillos calibre 38 Super. El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, aseguró que el autor material de este crimen es un hombre identificado con un grupo delictivo al cual Dalia Santana Pineda pertenece y para el cual también cobraba el 20% del sueldo de los empleados municipales de Huetamo. Se tiene también indicios de que la alcaldesa operaba con la misma mecánica con un grupo de comerciantes ambulantes, a quienes cobraba una cuota para entregar al crimen organizado. Por lo que se refiere al proceso que se instruye en contra de Santana Pineda por el delito de extorsión, este consistía en exigir a los empleados del ayuntamiento el 20% del monto de su sueldo con la finalidad de hacerlo llegar a Servando Gómez Martínez. Dalia Santana Pineda se suma a los ediles de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Aguililla y Itacámbaro acusados por presuntos nexos con el crimen organizado y por delitos como exorción, homicidio y peculado.